¡Sigan en sintonía mi gente con Clam Music Radio! Sigue... Espérate, escuchen el ruido que tenía una pequeña discusión con aquí, con mi amigo Faranduleros Boy. Aquí vamos a tener que hacer un segmento detrás de cámara porque esta gente hace unos shows detrás de cámara. No, tranquilo, tranquilo. Ustedes vean un pleito y afuera a botella y van. Ustedes saben que lo quieren. Tú sabes que hay una preocupación en las redes sociales. Muchas personas me preguntan, envíame a mi canal de YouTube, los suscriptores, suscríbanse, Faranduleros Boy. Tú sabes que hemos estado llevando este caso hasta las últimas consecuencias. Estamos claros de que esto no tiene que ver nada con Farandula de música, pero es un caso que ya se fue de las manos. Este es un tema serio. El caso se fue de las manos, señor. Entonces hemos querido como llevárselo cada día más, cada cosa que sale de Davi Ortiz. No hay que... Se lo transmitimos al público. Y que es un caso que evidentemente, aparte de que Davi Ortiz está ligado a lo urbano, porque tiene muchas relaciones... Sí, sí, tiene muchos amigos. Con el título urbano. Es un caso que al público urbano de nosotros también le importa. Sí, le interesa. Por eso nosotros lo estamos llevando. Y no solo eso, que Davi Ortiz es artista urbano. Davi Ortiz tiene dos canciones urbanas. Davi Ortiz hace mucho tiempo grabó con Vitico, en Nene Bomba, cuando estaba... No, no, no. Y también es pandiente, ¿no? Tú sabes. Porque tú sabes que los comunicadores tradicionales están haciendo cosas del género urbano. Nosotros podemos hacer cosas también internacionales y que no tengan que ver con el género. Oye, que Davi Ortiz... ¿Quién más que Davi Ortiz y José Reyes tengan que ver con... Sí, sí. El bling bling de secreto, el primer bling bling que un pelotero les regaló a un artista urbano... Fue Davi Ortiz. Real. Davi Ortiz apoya mucho, mucho. La República Dominicana y todo el que nace en República Dominicana tiene que ver con lo urbano. Ya. Exacto. Esa es la real. Sí, sí. Habla. ¿Qué fue lo que pasó con Davi Ortiz? Hay una preocupación porque ya no vemos a Davi Ortiz activo en redes sociales. Ya como que está desaparecido. Oye, este problema desaparece a David Ortiz de todos los lados. De todos los lados. No vemos a Davi Ortiz en ningún lado. No vemos a Davi Ortiz en ningún lado. Salió una supuesta fotografía de un cártur de Twitter, ¿no fue? Supuestamente dije que Davi Ortiz le mandó un mensaje. ¿Cómo fue Capricornio? Pero tú viste qué fue lo que pusieron. Oye, esos tíderes que hacen montaje. Fue montaje, no me la acuerdo. Son unos vagos, papá. Unos zarosos. Yo creo que se pasan a ellos. Debieron ponerle... No debieron hacer eso. Ellos debieron ponerle algo como más creíble. Porque es que desde que tú verás lo que yo voy a hacer... Davi Ortiz no se presa así tampoco. No, manito. No fue falso. Y aparte de que Davi también es... ¿Cómo te digo? Es una persona que controla totalmente porque no es un artista. Controla su figura y todo. Yo imagino que Davi Ortiz para eso de las redes. Y ahora mismo tiene mucha gente que lo están manejando. Tú sabes. Para que él no vaya a meter la pata. Porque él seguro está asquillado. Para que él no vaya a salir en una rueda de prensa. Dice, tú verás ahora, mira la que manguez que yo le jugaba con esta. Davi Ortiz, señores. Él no está de frente en las redes sociales. Pero sí la esposa de él envió un mensaje en estos días. Donde dice que Davi Ortiz está muy orgulloso. Se siente bien con la persona. Está loco por llegar al país. Para darle la gracia al joven. Al señor. Al señor que lo llevó. Lo salvó prácticamente. Lo salvó la vida. Porque todo el mundo se mandó a correr ahí. Hay que ser sinceros. Y a este señor también nosotros esperamos una entrevista posible. Para preguntarle a él. Que qué pasó con todos esos vehículos que él chocó. Sí, sí. Porque él se llevó una vehícula. ¿Qué pasó con todos esos vehículos que él chocó? No, pero seguro lo chancean. Porque le salvó la vida a Davi Ortiz. Sí, lo abrió el tío. Ahora, si este chocas, ¿tú lo chanceas? No, hay que chancearlo. Porque ya por esa circunstancia. Tú me entiendes. Ya por obligación. Yo lo chanceo. Y además tú sabes que uno tampoco es multimillonario. Pero uno muerto de hambre. Entonces, miren, hasta dónde llega la humildad de ese caballero. Que está loco por llegar al país. Para darle la gracia a ese señor y a los médicos que lo atendieron. Le salvó la vida. Tú sabes lo cuartos que le faltan por disfrutar a Davi Ortiz, Manito. Y más que tú, el mundo se mandó a correr. Yo no entiendo cómo Joel López, que se mete humor negro. Con ese tiro en la pierna, se mandó a correr. ¿Cómo le funciona la pierna? No, porque él estaba caliente. Él estaba caliente. Joel López, mi gente. Y él vio a Davi, así se ve en la cámara. Él viendo a Davi, Davi para el piso. Y él corriendo. No, es su instinto de supervivencia, mi brother. El secreto iba por euforia. Perdóname. No, su instinto. Ahora, realmente, realmente la pregunta es. ¿Por qué ustedes creen que este caso de Davi Ortiz desapareció totalmente a la imagen de Davi Ortiz? O sea, que normalmente se da una rueda de prensa hasta medios internacionales, ¿me entiendes? Que tampoco culpamos a Davi Ortiz que le haga esto. Pero tú sabes que el caso de Davi Ortiz es muy delicado, ya que fue un tiro que pudo haberlo matado. Si este hombre no actúa rápido y lo lleva al médico. Y si los médicos de aquí no hubiesen efectuado esa operación tan rápido y tan bien, Davi Ortiz tuviera muerto. O sea, que no fue de que le lleguen un tiro. Médicos duros, gente dura que tenemos aquí. Que por eso quieren hablar mucho. En otros países, como denigrando a él. No sé si qué se dice. No, pero si tú supieras que allá en Estados Unidos, cuando Davi llegó, lo primero que hicieron fue hacerle una operación exploratoria. Sí. Para determinar, a ver qué tal fue la operación que hicieron aquí. O sea, que igual, ¿cómo te digo? La operación que hicieron aquí fue... Ellos verificaron. Sí, fue algo bien. Normal. Pero ellos no confiaron ni siquiera. No confiaron en los médicos de aquí. Y que está correcto, está bien, está bien. Pero al final a nosotros le quedaron ahora porque fue quienes les salvamos la vida. Fue nosotros. Sí, incluso el médico de Boston dijo que la operación tuvo bien, pero no perfecta. Y yo digo que tuvo perfecta la operación. Claro, porque le salvó la vida. ¿Qué es lo que ustedes quieren, coño? La operación tuvo perfecta porque para salvarle la vida a una persona, que los médicos, los mismos médicos, dijeron que ese tiro pudo haberlo matado en la primera hora, sino al instante, en la primera hora. Y le salvaron la vida, tuvo perfecta. Sí, tuvo bien. Porque él está vivo. Si no hubiese estado perfecta, no hubiese estado vivo. Es que hay dos opciones. No hay más. O muerto o vivo. Y si está vivo, tuvo bien ya. Perfecta. Mejor de ahí se dañaba. Está bien. Si tuviera perfecta, había estado vivo. Pues ya. Y si tuviera no perfecta, tuviera vivo como quiera. Pues ya. Es que es lo que pasa. Pero tú sabes que me gusta de los médicos de Boston, de Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Se manejan mejor, brother. Tú te fijaste que aquí, cuando Daviolty, desde que estaba en el médico, lo primero fue foto, 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 foto. Hay fotos de Daviolty, muchachos. Hay un Kamasutra, de exposiciones de Daviolty en la cama. De los hospitales de aquí. No, pero ellos intentaron hacer su trabajo. Porque recuérdate, cuando lo estaban sacando ya en la ambulancia para llevárselo. Pusieron cortina y vaya. Eso fue cuando lo estaban sacando para exportarlo para Estados Unidos. Porque ahí fue que ellos entendieron el protocolo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿tú has visto una foto después de Daviolty en Boston? No, ni una. Ni una. ¿Me entiendes? Es que esa gente se maneja diferente. Eso me gusta, que los medios de allá no incentivan el morbo. Mira, lo que hicieron con el pana que se introdujo el avientador. ¿Eso fue un mismo médico o un baño? Tienen un mal manejo, en realidad tienen un mal manejo aquí. Mira, las autoridades dominicanas tienen esa falta de respeto aquí. Que tú vas, tú tienes una ficha y de repente tú apareces ahí. Si tú eres famoso, tú apareces. Ahora, parándole una pregunta. ¿Qué es lo más grande que tú te ha introducido? ¿Eh? ¿Qué es lo más grande que tú te ha introducido? ¿Por qué es esto? Esto es un tema serio, Doco. No, pero ya, nosotros debatimos el tema real. Porque tú te vas haciendo una pregunta y tú me la respondes. Ya, ya, olvídense de Capricornio. No pálenme el teléfono. Mira, bájame el micrófono. Páganme el micrófono. ¿Cuál es la conclusión? Que está bien que David Ortiz se más tenga el margen de toda esta situación. Y más, que hay cuerda involucrada. Yo pienso que él le debe una opinión a su público. Y la dará en su debido momento. Él es lo que no va a hablar a la real, lo que pasó realmente. O sea, tú dices que él no va a ser... Porque le afecta a él, le va a afectar a su imagen. ¿Tú crees? En dado caso, claro está. Si es el lío de falda, si es el lío de falda, le va a afectar a su imagen, nunca va a decir... Nunca se va a saber la verdad. Si es el lío de falda. Mira. Porque se dice que ese problema es viejo. Tú sabes que a él lo andaban persiguiendo, que él chocó una lesión que tenía. Lo andaba persiguiendo una Mercedes negra. Supuestamente vi yo un portátil. Por eso es que el FBI y la DEA están metidos aquí en el país. Están investigando ese caso. Ese no se va a quedar así. Tú, Eddie, que ese venezolano que agarraron. Y también, déjeme decirle algo. A la gente que cree que porque la DEA está en este país, ellos van a ver soldados de Estados Unidos con arma larga. Eso no se puede, mi gente. Yo creo que... Aquí usted va a ver a gente de la DEA con una macotica y un traje negro que fácilmente lo pueden atracar aquí. No crean que porque la DEA está aquí, Eddie, que es un operativo. La DEA tiene que trabajar con la policía de aquí. Entonces estamos en lo mismo. No. Para que ustedes... Malito, llévate de nuevo. No, no, no. Infórmate mejor, infórmate mejor. Lo dijeron en la noticia. Está trabajando con la policía de aquí. La DEA es una institución independiente incluso de la policía de Estados Unidos. Ya, pero déjame decirte algo. ¿No tiene soldados de Estados Unidos aquí? No. ¿Está trabajando con la policía de aquí o no? ¿Sí o no? No. Sí, pero bajo su regla, bajo su mando. Bajo su regla, pero ¿está trabajando con la policía de aquí? No. ¿Qué no? ¿No están trabajando con la policía de aquí? La DEA es una institución independiente incluso de la policía de Estados Unidos. Mi hermano, pero está bien, pero están trabajando con la policía de aquí. ¿Tienen qué? Aquí en este país están trabajando con la policía de aquí. Pero no va a haber corrupción. No creas que por eso va a haber. Ya, pero ya. Que no haya corrupción en otras cosas. No va a haber corrupción. Pero los policíos, los agentes que están son de aquí de este país. No, no. Ellos están colaborando con ellos. Están colaborando. Pero no creas que ellos... Porque están colaborando. No están trabajando. Y traen sus equipos también. Espera, déjame explicarte algo. Porque yo te pido colaboración a ti para investigar un crimen. Y al final yo descubro que fuiste tú que hiciste el crimen. Ya, porque tú me ayudaste a que yo lo descubra. Pero están trabajando con la policía de aquí. ¿Tienen qué? Están colaborando. Porque no pueden entrar a un país ajeno. No pueden entrar a un país ajeno. Bueno, que estamos peleando por lo mismo. Estamos peleando por lo mismo. ¿Qué fue lo único que yo dije? Es obvio que tienen que colaborar. Tienen que colaborar. Es obvio porque están en un país ajeno y yo no conocí nadie aquí. Bueno. Ellos creen que estamos en la calle de Estados Unidos y que vayan para tal calle. Los callejones aquí tienen nombre. Eso no tiene madre. Pero entonces, lo que yo te digo, M, brother. Eso de la desaparición de él. Ya, volviendo al tema principal. Que está bien porque que al final... Dime tú. Él comentando ahí lo que puede armar un alboroto más grande. Incluso hay personas que están vinculando ya al gobierno. Y diciendo como que el gobierno tiene que ver con esto. O sea, como que alguien grande de este país quiere a David fuera del juego. Yo pienso que no. Yo pienso que David Tío debería... David Tío es muy querido. No creo que aquí vayan a querer... Hay un investigador privado que de hecho subió un video a mi canal personal sobre eso. Donde él acusa directamente al gobierno. Así, a lo claro. Sí, pero eso hay que tener más cuidado. Sí, pero déjame decirle algo a él. Yo sé de quién tú estás hablando y no voy a mencionar el nombre. Del viejo ese. Déjame decirte algo. Ese señor... Vamos a alargar un poquito el tema. Está hablando, pero no le sigan los pasos. Ustedes que todos somos comunicadores aquí. Claro que no. ¿Tú sabes dónde él está hablando? En Estados Unidos. No se sabe dónde él está. ¿Tú me entiendes? No es lo mismo que venga para acá y habla así. Todos los días aquí no pueden hablar así, manito. Oye, tú. Lo dejamos con código urbano. Será hasta otro día. Usted que está viendo esto otra vez YouTube. Suscríbase al canal. No sea así. Dale like, compadre. No sea así.